Hablo este momento a la ministra del Trabajo para preguntarle de dónde puedo sacar yo dinero como alcalde de San Pedro Sula para que me obliguen a recontratar mil araganes activistas del Partido Nacional que fueron contratados por hora y que ahora están reclamando reintegro. Y ustedes me están obligando a mí a que yo los reintegre para sumar a la planilla municipal 12 millones de lempiras. Ministra, Presidente del Congreso, Diputados del Congreso, díganme de dónde diantres voy a sacar el dinero yo para pagar esa planilla. Tenemos que arreglar las escuelas de nuestros niños. Tenemos que conseguir medicinas para las personas que tienen COVID. Tenemos que sacar adelante esta ciudad apoyando a los niños de los botaderos de basura para que tengan educación. ¿Por qué ustedes le van a regalar sueldos a personas paracaidistas del Partido Nacional que nunca han trabajado en esta municipalidad? Lo mismo está pasando a todo nivel. Regulen ese código del trabajo. De lo contrario, aquí, a las municipalidades, al Congreso y a la Presidencia, solo se va a venir, ¿sabe qué? A recoger dinero para pagarles ese montón de cachurecos que dejaron ahí, que nunca trabajaron. Acabamos de perder una demanda ahorita. 50 salarios caídos, 20 empleados, cerca de medio millón de lempiras por empleado. 10 millones de lempiras. ¿Qué clase de código de trabajo tenemos? Vamos a dejar que nuestros niños no tengan merienda escolar. Vamos a dejar que nuestros jóvenes no tengan educación técnica. Vamos a dejar que la ciudad se caiga a pedazos y el país se venga a pedazos por estar protegiendo un montón de araganes. Vamos bases de libre. Despiértense. Es hora de reclamar nuestros derechos. Hemos trabajado para gobernar este país, para cambiar las envergüenzadas que hicieron el Partido Nacional. No podemos quedarnos callados.